Cuando pensamos sobre nuestra vida profesional a futuro, podemos pensar que ésta se limitará a nuestra experiencia previa. Y creemos que explorar nuevas áreas dentro de nuestra profesión, o incluso afuera, puede ser muy complicado. Pero abrir nuestra ruta profesional puede ser tan sencillo como preguntar y pedir la oportunidad que tanto anhelamos. En este episodio hablamos con la ingeniera en sistemas y creadora de contenido guatemalteca, Mayra Morataya. Mayra nos cuenta cómo se acercó a las ciencias de la computación y además, aunque en un inicio su acercamiento fue con la intención de que fuera temporal, descubrió el gran potencial de la programación y ahora llegó al desarrollo de software e ingeniería de datos, buscando una oportunidad para aprender y solucionar problemas y misiones. Además, conocemos cómo Mayra busca acercar la programación a más personas en español y contribuir a la representación de las mujeres en áreas de tecnología a través de la creación de contenido en su canal de YouTube, MyCode. Programación, ética, mujeres en tecnología y formar tu propio camino. Sin más, empecemos. Hola, somos Dayan, Kat y Rana, tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos, no solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenida Mayra, qué placer tenerte por aquí en Epistemas. Estamos muy emocionadas por conocer tu historia y como en todos nuestros episodios, nos gusta empezar con una pregunta y esa pregunta es ¿Quién eres tú? ¿Quién es Mayra Morataya? Hola, pues igual yo estoy aquí muy contenta de estar con ustedes. Y bueno, yo soy una persona de personalidad muy tranquila, introvertida tal vez, no soy como el rol extrovertido, me gusta como estar en paz, no soy como de fiesta o ese ambiente, me considero una buena amiga, como leal con las personas cercanas a mí, que sepan que pueden contar conmigo cuando lo necesiten. Trato de disfrutar todo lo que hago, o sea, ya sea trabajo, hobbies o cualquier cosa que haga, siempre trato como de disfrutarlo y ver lo bueno de eso. Soy una persona que siempre está como en constante aprendizaje y no solo aprendizaje como académico, sino también como de la vida. Yo pienso que la Mayra que yo soy no es la Mayra que yo era hace cinco años o hace dos años, sino que constantemente estoy aprendiendo incluso de las personas que me rodean, se aprende mucho de las personas con las que nos rodeamos. y me gusta mucho como de cosas personales, me gusta mucho como los postres, cocinarlos y comerlos y todo lo que tenga que ver con postres. ¡Ay, qué rico un postrecito ahorita! ¿Tenés algún postre favorito? ¡Ay, sí! Me gustan mucho unas galletas que se llaman alfajores, creo que son mis favoritas. ¡Ay, qué rico! ¡Qué antojo! ¡Hala, cuánto tiempo de no comer alfajores ustedes! ¡Qué rico! Y si las haces, ¿los haces tú también? Sí, sí, aprendí a hacerlos. Y sí, son muy ricos. Acabados de cocinar, son lo mejor que hay. Así calentitos y todo. Según recuerdo, los alfajores no son tan fáciles de hacer. Tienen como que su truquito para hacerse, ¿no? Sí, porque la masa es como quebradiza, entonces cuesta mucho manipularla. Entonces tienes como que ser cuidadosa con eso, pero con paciencia, Salin. Mejor nos invitas a comer los que hagas. No, son mentiras. No, la verdad es que... Lo que nos ponemos a aprender, dice la rana. La verdad es que a mí me gusta hornear, pero nunca he intentado hacer alfajores, pero ahora que me dejaste el antojo, voy a tener que ver si encuentro aquí como... Sintonicen las historias de la rana en Instagram en sus pruebas de hacer alfajores. A ver si Salin. Me encanta, me encanta. Y antes de entrar a otros hobbies que nos puedas compartir, quería hacer como un comentario. Y me gusta lo de que decías que la Mayra de ahorita no es la misma de hace cinco años, de hace dos años, y que estás en constante aprendizaje. Yo me recuerdo que en algún punto, no sé por qué ahorita se me viene esa frase, alguien me dijo que decir nunca cambiés realmente no era algo como cumplido, digamos, o algo bonito que le pudieras decir a las personas porque eso significaba que no iba a haber crecimiento en ellas. O sea, que siempre podíamos aprender algo nuevo para la vida profesionalmente, y que por eso es que ese constante cambio era necesario y somos como dinámicos, ¿no? Entonces, no sé, me gusta mucho que hayas mencionado eso como parte de quién sos tú. Y justo todo eso que decías de aprender de todas las personas y seguir aprendiendo siempre, y es tan obvio en ti, bueno, voy a aclarar un poquito para quienes nos escuchan, que yo conozco a Mayra un poquito a la distancia, gracias a Women Who Code, y he visto justo que sos muy activa, y somos contactos en LinkedIn, y siempre estás publicando los certificados que haces en línea de distintos temas de tecnología. Y yo siempre me pregunto, ¿a qué hora? ¡Qué admirable, la verdad! Y qué buenísimo, la verdad. Y ya vamos a hablar más de eso. Pero antes de entrar a la tecnología de lleno, ya nos contaste un poquito que también te gusta hornear, y ¿qué otras cosas haces cuando no estás sacando esos certificados y cuando no estás trabajando? ¿Qué otros pasatiempos tienes o qué más te gusta hacer en tu tiempo libre? Bueno, un pasatiempo que he descubierto recientemente es la lectura. O sea, yo desde pequeña o adolescente, así como leer, tenía como ese rechazo hacia los libros. Creo que también es un tema cultural acá en Guatemala. Pero por cosas académicas o clubes de lectura, y así me ha tocado que ponerme a leer, y realmente he descubierto que leer es como muy interesante, se aprende mucho, es entretenido. Tampoco me convertí como en la mejor leedora del mundo, como esas personas que leen un libro en un día o dos, y así como tampoco a ese ritmo. Pero sí he estado leyendo como varios libros, y sí lo he disfrutado. Y también los típicos hobbies de ver series y películas son muy entretenidos. Y como qué tipo de géneros te gustan, tanto en series y películas como en libros? Porque justo como decías, la lectura cuando es, bueno, para cada quien es algo diferente, y justo cuando es como un gusto adquirido ya más en la adultez, también como que hay veces que es hasta que encontrás este género que te gusta, que empezas a disfrutártelo, ¿no? ¿Cómo fue esta experiencia para ti, ya que nos cuentas que fue algo medio reciente? ¿Con qué géneros te enganchaste? Pues sí, he leído como muchos libros como para aprender cosas como de la vida, o también yo tengo como mi fe en Dios, también he leído como muchos libros relacionados a eso, que al final sirven como guía o de consejos. A veces las personas cuentan, o los autores cuentan historias de su vida, que uno puede aprender de ellos. También he leído un par de novelas, no he leído muchas novelas, pero he leído un par y fue muy bonito, porque fue así como, oh, me estoy imaginando lo que estoy leyendo, o sea, para mí fue nuevo eso. Entonces también me gustó mucho eso. Ahorita en Women Who Code estamos en un club de lectura, estamos leyendo un libro, y igual es como, ella es una escritora que cuenta como muchas historias de su vida o de otras personas, no tiene nada que ver con tecnología, pero es muy bonito como uno puede identificarse con las historias que va encontrando en el libro, tal vez no con todas, pero uno encuentra cosas con las que se identifica, y entonces es bonito porque sacas cosas como bonitas para tu vida. Y también es bonito el club de lectura compartir con las demás, como lo que han leído y lo que han aprendido y eso. Y también estar en un club de lectura motiva a leer más, ¿no? Estar esa idea de no quiero llegar en gallo. Creo que eso es lo que me falta, entonces, hagamos un club de lectura, porque así me, así me, me estoy arrepintiendo de ofrecerle, de decirle la idea a la ronda ahorita, porque ya me vi, no solo aparte, es que le vi la carita, ustedes que nos escuchan no vieron, pero yo que la conozco, le vi los ojitos de, ¿estás poniendo atención a qué te estás metiendo conmigo en este momento? Te iba a decir club de lectura epistemas, pero con estos horarios no logramos, ¿no? Hombre, sí. Pero dejemos ahí apuntada la idea, a ver si en algún momento se logra. O nos unimos al de Women Who Code. Al de Women Who Code. También, exacto. Y si tú también quieres unirte, más adelante platicamos más sobre esta comunidad y te dejaremos los enlaces en las notas del episodio. Bueno, y entre todo esto que nos cuentas ahorita y de hornear y la lectura, las series y todo esto, que bueno, nos has compartido mucho que es recién, cosas recientes o que has hecho en los últimos años también. Y yendo un poquito más atrás en la vida, en la historia, ¿cómo te interesaste por la tecnología en primer lugar? ¿Cómo llegaste a estudiar ingeniería en sistemas? Pues yo me acuerdo que desde niña y adolescente toda mi vida aspiraba a ser abogada. Y luego cuando tenía que estudiar acá, como en Guatemala, no existe como el high school, sino como el diversificado, donde cada quien escoge una carrera y todo eso. Entonces yo me acuerdo que entre las opciones que tenía para escoger, estaba como el bachillerato en computación. Y yo dije, bueno, son dos años, en vez de tres un perito y es en la tarde y yo no soy una persona como de madrugar. Entonces metámonos a bachillerato en computación, ¿verdad? ¿Qué importa? Ya después en la UCI o lo que quiera. Y me metí ahí a bachillerato y ahí nos enseñaron a programar Pascal, ¿verdad? Era lo que había, pero me gustó mucho porque, o sea, como que pude ver o fue ese acercamiento a la tecnología y pude ver lo que uno podía llegar a hacer. O sea, yo podría crear esto. Si yo aprendo, yo podría llegar a hacer estas cosas. Y eso me gustó mucho. Y entonces fue así como que ahí donde yo decidí ya como estudiar ingeniería en sistemas en la universidad y pues ya me metí a la ingeniería y luego mi camino en programación. Me encanta que fue así de allá que importademos, Lech. No quiero madrugar y ahora ingeniería en sistemas. O sea, ese fue el train of thought. Sí. Mira, hay una preguntita así medio paréntesis para quienes nos escuchan, jóvenes y los que no estamos en esos temas, más jóvenes y viejas, ¿qué es Pascal? ¿A qué te refieres con Pascal? Ah, bueno, en programación existen los que se llaman como lenguajes de programación, que son como que el lenguaje en el que le escribimos a la computadora para que la computadora haga lo que nosotros queremos que haga. Entonces existen muchos lenguajes. Entre uno de esos lenguajes se llama Pascal, pero este lenguaje de programación ya es muy viejo, es de saber hace cuántos años, ya ni siquiera se utiliza. A mí a lo lejos me suena, creo que mi papá me mencionaba que eso es lo que él aprendió también o algo así. Pascal fue un lenguaje de programación publicado en 1970 y ahora, como nos cuenta Mayra, ya no es utilizado. Entre los lenguajes de programación más utilizados hoy en día se encuentran Python, Java, C++, entre muchos otros. Y ya en la carrera, bueno, ya en el bachillerato, ya nos contabas que ahí fue cuando fue, dijiste, yo también puedo crear esto. ¿Qué era eso que querías crear o eso que te fascinó, que pensaste yo también puedo crear estas cosas? ¿Tenías algo específico en mente que querías crear en ese entonces? Pues no es que tuviera como algo específico que yo quisiera hacer eso, pero me acuerdo que igual nos pusieron a hacer como que nuestros programitas, así chiquititos y todo, pero ya tenían como que pantallitas y botoncitos. Entonces, por ejemplo, yo miraba Excel o Word y decía, ah, bueno, o sea, esta pantallita chiquita o Word es como mil veces esta pantallita. O sea, tiene como en mil botoncitos que hacen un montón de cosas diferentes, pero al final como con mucho tiempo y esfuerzo se podría llegar a hacer. Entonces eso como que vi la capacidad de lo que se podía llegar a hacer y eso fue lo que me motivó a estudiar programación. ¿Te costó aprender a programar al inicio o fue algo que se te iba dando fácil? Pues a mí se me dio fácil. La verdad es que no tuve como mayor complicación en aprender a programar. Entonces te diste cuenta con el bachillerato en compu de las cosas que podías hacer a través de la programación y decidiste estudiar ingeniería en sistemas. ¿Cómo te fue ya en la carrera? O sea, me fue muy mal. No era lo que yo imaginaba. No, pues yo estudié toda mi vida en escuelas e institutos públicos. Entonces ahí el nivel educativo pues se salgó bajo. Entonces yo me acuerdo que cuando yo llegué a la universidad, sí como que esa brecha de educación sí estaba amplia. Entonces el primer semestre de la universidad me fue fatal, o sea, fatal. Pero nada, me puse al día a estudiar, a sacar cursos de vacaciones y ya como que logré llevar un poquito el ritmo. Y luego durante la carrera igual habían algunos cursos, tal vez en específico, que eran como muy difíciles y requerían como mucho tiempo, mucha dedicación. Pero ni modo, a veces tocaba desvelarse o repetir el curso, pero al final se pudo. Eso es lo que importa. O sea, que muy perseverante también en quien es Mayra. ¿Qué consejo tendrías tú para alguien que está ahorita empezando y que está tal vez en una situación similar con esta brecha de conocimiento entre el trasfondo y lo que la universidad puede implicar? Pues que si realmente lo desean, que no tengan miedo. Y afortunadamente hoy con todo el tema del internet tenemos acceso a una gran cantidad de información. Entonces si tenemos esas brechas, buscar contenido en internet y ponernos, tratar como de ponernos al día o de compensar eso que nos hace falta. O igual si llegamos a la universidad y perdemos los cursos, no pasa nada. O sea, solo es un curso. Yo me sentí re mal cuando perdí mi primer curso en la U. Pero ahora digo, no importa, o sea, realmente es irrelevante. Al final lo que importa es, no importa si lo repetiste dos veces o tres veces, lo importante es que lo aprendiste y que seguiste y que lo lograste. Creo que comparto ese sentimiento de la primera vez que perdí un curso y ahora ya muchos años después darte cuenta de justo eso que decís. Hay cosas más importantes y lo importante es aprender lo que vemos en esas clases. Y también voy a dejar aquí la espinita para que platiquemos después. Ya vamos a entrar más adelante en eso. Lo que decía es que hay muchas herramientas en línea ahora para poder ponerse al día con los temas. También sale ahí, creo yo, me puse a pensar en tu canal de YouTube, pero solo lo voy a mencionar así para que quede así como preview de lo que vamos a platicar más tardecito. Bueno, y ya como en Ingeniería en Sistemas, Ingeniería en Sistemas, ya hemos tenido algunas ingenieras y ingenieros aquí también, y es todo un rollo, ¿no? Es todo un gran mundo, se puede hacer tantas cosas. ¿Qué es lo que te llamaba más la atención a ti ya estando en la carrera que querías hacer después de todas las aplicaciones que tiene la Ingeniería en Sistemas? O sea, ¿cómo decidiste tú luego por ir en el camino del desarrollo de software a lo que te dedicaste por algún tiempo antes de donde estás ahorita? Bueno, sí, como decías, en Ingeniería en Sistemas uno pues aprende un poco de todo porque al final pues te da como una visión general de todos los campos en que te puedes aplicar. Pues no es tanto que yo haya elegido, creo que mi primer trabajo fue el que definió mi camino laboral, o sea, fue el primer trabajo que me dieron fue desarrolladora, entonces ahí seguí por mucho tiempo desarrollando software, y ya hasta hace unos meses donde yo ya fui como intencional en decir, quiero como pivotear un poco hacia el área de datos, y estuve ahí como capacitándome un poco, insistiendo en mi trabajo porque me dejaran cambiarme de área hasta que me dijeron que sí, pero sí, o sea, en mi primer trabajo yo no escogí quiero trabajar en esto, sino como la primera empresa que me dio trabajo, ahí trabajé, y de ahí como que la vida solita me fue llevando. ¿Y en qué consistía este primer trabajo y desarrolladora de qué? ¿Cómo se estudia o desarrolladora? Creo que a muchos a veces nos suena un poco abstracto, ¿nos puedes explicar un poquito más? Sí, trabajé en una empresa que digamos era como ellos tenían sus clientes, no se hacían como cosas internas, sino que era para clientes externos, entonces lo que hace un desarrollador o lo que estos clientes tenían, ellos tenían como un sistema, no sé, digamos que tenían por ejemplo el sistema donde ellos administraban los recursos humanos de la empresa, entonces los desarrolladores o en lo que yo estaba era por ejemplo, ellos tienen esta opción en el sistema de recursos humanos y quieren agregarle funcionalidad al sistema o este proceso del sistema lo quieren modificar para que procese la información de una forma diferente, entonces esos cambios eran los que yo trabajaba. O por ejemplo, igual, tienen su sistema y tienen un montón de información, pero necesitan reportes nuevos administrativos, entonces nosotros como desarrollábamos esos reportes ya para que las personas o los empleados de la empresa pudieran generarlos y usar el sistema como a ellos les funcionara mejor. O sea, te referís como a estas plataformas o, bueno, software creo que sería entonces el término adecuado, de como, sí, bueno, como mencionaste, recursos humanos, como cuando uno loguea sus horas en el trabajo o algo así, como a estas plataformas, y qué es lo que hacen todos esos botoncitos y todo esto es lo que tú hacías, entonces. Ajá, cabal, digamos que tú entras a una plataforma y dices, hoy estuve, estas son mis tareas de la semana y estuve cuatro horas en esta tarea o qué sé yo, y pertenecen a este proyecto, o esta persona es mi jefe, entonces que los jefes pudieran sacar un reporte de horas de todas las personas que les reportan o algo así. Ya, qué interesante, qué delicado también como, bueno, me imagino que eso debe ser parte del contrato o no sé, pero como que cómo mantener toda esta información, o sea, tienes acceso a tanta información también personal, ¿no? Y de todas las personas que están allí, también como lleva mucho de ética tener este poder o acceso a la información, ¿no? ¿Cómo funciona esto ya en la práctica? Sí, de hecho, uno como desarrollador tiene acceso a mucha información confidencial, por ejemplo, yo trabajé, pues mi primer trabajo no fue en banco, pero eventualmente sí llegué a trabajar en un banco, entonces ahí en el banco, pues tienes toda la información de las personas o de los clientes del banco, dónde vive, de qué trabaja, cuánto gana, cuál es su número de teléfono, cuánto dinero tiene en sus cuentas, o sea, tienes acceso a todo eso, pero no puedes hacer nada malo con eso o no deberías hacer nada malo con eso. Sí han habido, creo que sí han habido casos muy, muy, muy pocos en que las personas sí han abusado o han robado esta información o han usado esta información para robarle dinero a las personas, pero sí creo que tienes que tener tus valores bien firmes para no usar esa información para el mal. ¡Wow! Pero ahorita me entró así como el hecho de dejarle esa decisión o ese poder a personas que no tienen sus valores bien puestos. ¡Qué terrible! Pero nunca me había puesto a pensar la cantidad de información que realmente a la cual tienen acceso. Sí, es mucha información. Por ejemplo, hay empresas donde por lo mismo que reconocen lo delicado que es esta información, a veces está como segmentada. Entonces, este grupo de personas o de desarrolladores de software tienen acceso a este pequeño grupo de datos, este a otro. Entonces, con un poquito de datos no puedes hacer mucho, aunque es información confidencial, pero como no tienes el mapa completo, no puedes hacer mayor cosa con esos datos. También a veces hay políticas donde, por ejemplo, está como la base de datos del banco, digamos, o de la empresa. Y uno como desarrollador, uno no trabaja directamente con esa base de datos, sino que trabajas con sistemas o con copias de todo eso. Y por lo general no son copias como iguales a lo real o cambian datos y todo eso. Pero sí, o sea, al final siempre tienes acceso a mucha información y lo que hacen las empresas es tomar medidas con tecnología de seguridad, protegerse con contratos de confidencialidad y todo eso. ¡Qué delicado! Pero al final hay alguien que sí tiene el acceso a todo, ¿no? ¿En algún punto? Sí, el administrador de los administradores o el DBA o algo así, él tiene acceso a todo. Entra la paranoia, dice. Pero yo he escuchado así, han sido muy, muy pocos casos en los de que han pasado algo, que hayan robado algo, usado los datos para algo malo. Y digamos, bueno, ya nos contaste que llegaste a esto, pues ahí sí que porque era la oportunidad que tuviste en el momento y trabajaste por varios años en desarrollo de software, en este tipo de cosas, ¿no? Antes de decidir cambiarte más al área de datos, ¿tienes algo como, algo favorito que hayas hecho en esa época? ¿Algo que te haya gustado más que otra cosa de los trabajos antes de pivotear a lo de datos? ¿Y qué fue lo que te hizo querer ya cambiar y ser más como, o cuál fue la palabra que usaste, planificar más a dónde quieres ir y no solo porque la oportunidad esté allí? Pues lo más bonito que haya hecho en desarrollo, creo que una vez en un proyecto había que hacer, bueno, a mí me tocaba hacer como muchas integraciones con varias empresas, pero hubo una integración en particular con un sistema de otra empresa que era como para transferir dinero o recibir dinero, no me acuerdo bien, que me gustó mucho porque ellos tenían, por lo general en los bancos se trabaja con tecnología un poquito viejita y esta empresa sí tenía como que todo súper nuevo, entonces fue muy bonito porque pude como ya, ok, usar nuevas tecnologías o nuevas formas de hacerlo, por eso lo disfruté más que todo, no tanto por el proyecto sino porque por la tecnología que ellos estaban usando, y bueno y mi cambio hacia los datos pues cuando empezó la pandemia y todo el ritmo de vida cambió, yo estaba acostumbrada a estar siempre afuera haciendo algo y de repente un día estoy aquí en mi casa y ahora ¿qué hago? Entonces me puse a buscar como cursos en línea y de hecho me iba a poner a estudiar cursos siempre sobre el tema de desarrollo de software como para reforzar ahí skills y saqué entonces un curso, me llevó a otro y me llevó a otro y terminé viendo, ah, qué bonito está esto de los datos y la ciencia de datos y no sé qué y entonces ahí estuve estudiando bastante sobre eso y luego pues ahí, bueno, entre todo eso me cambié de trabajo, en mi trabajo, en el trabajo que estaba en ese momento pues no, no me quisieron como dar la oportunidad de cambiarme de área ni nada, me cambié de trabajo, igual siempre como en desarrollo de software y luego en esta empresa en la que estoy ahorita pues ahí estuve platicando varias veces con el manager así como, mire, pero yo me quiero cambiar siempre que había porque trabajo como remoto pero a veces hay actividades que las hacemos como en vivo, almuerzos o alguna convivencia, entonces en cada convivencia que había aprovechaba platicar con uno de los, con algún manager del área de datos para que me dejaran como pasarme al área hasta que por fin me dieron la oportunidad. Me encanta, me encanta porque es algo que también es bien difícil de hacer o que no siempre sabemos que se puede solo así, que al final somos nosotras las que decidimos hacia dónde queremos ir, ¿no? Y eso justo, pero solo preguntar es un primer paso súper importante y esa insistencia como, o sea, así, así es las cosas, o sea, cuando nos preguntamos a veces, ¿y esta persona cómo llegó ahí? Si, si escuchas a la persona siempre te dicen, pregunté, insistí, y eventualmente surgió, pero sí queda miedo, ¿no? O sea, ¿no es algo, suena más fácil de lo que es? ¿Cómo fue para ti esto? ¿O fue súper fácil para ti? ¿Ya estabas así tan segura que solo, no me importa, voy a insistir? No, o sea, no es como, no se siente bonito como pedir algo y que te rechacen o algo así, pero es como, ok, yo quiero, este es mi objetivo y quiero llegar a eso, y voy a insistir hasta que lo logre, entonces, pues se dio la oportunidad. Qué, qué bueno que se te haya dado, que hayas buscado esa oportunidad, que se te haya dado esa oportunidad de poder cambiar de, de área, y entonces, ahora, ingeniera de datos. Sí. Contanos, ¿qué es una ingeniera de datos? ¿Qué hace una ingeniera de datos, entonces? Lo que hace es, por ejemplo, las empresas, por lo general, como tienen un montón de sistemas o herramientas, y van como obteniendo datos de los clientes, entonces, una empresa no es que tenga un solo sistema que resuelve todo, sino que tienen muchas herramientas, y cada herramienta, pues les resuelve algún tema de la empresa, entonces, con el tiempo, los usuarios ingresan malos datos a las plataformas y todo eso, entonces, las empresas, o ya como que los altos mandos de la empresa necesitan tomar decisiones, y sacar informes o como resúmenes o estadísticas de todos estos datos, encontrar patrones en todo eso, entonces, si los datos están malos o no sirven, estas estadísticas también van a estar malas, entonces, toca como que agarrar todos estos datos, limpiarlos, sería como quitar la información que no sirve, o la información que está mala, tratar de corregirla, y digamos que igual tengo muchas fuentes de datos, entonces, unir todas esas fuentes de datos en una sola, para ya dejar los datos ya listos y bonitos, para que ya los puedan utilizar. O sea, va desde la, como la estructura hasta el análisis de datos. Creo que hay muchos nombres, igual cada empresa como que usará los roles que mejor le acomode, en mi caso, pues solo me ha tocado como preparar los datos, y dejarlos listos, para que ya otra persona llegue, y los use, y los analice. Ay, 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 entendí la, la diferencia ahí. ¿Y cómo ha sido esa transición entonces, ya que dijiste que es también algo bien reciente? Ah, ¿cómo te está gustando el, el área? Pues sí, ha sido un reto, por algún momento dije, y si me regreso a desarrollo, mejor, no estaría sufriendo allá. Porque si, en mi primer proyecto, el año pasado, tuve como mi primer proyecto de, como de ingeniería de datos, y si habían días que me sentía muy frustrada, es como no entiendo, no sé qué quiere que haga, no sé qué tengo que hacer, o, o no sé cómo es, cuál es la mejor opción, o la mejor alternativa para resolver esto, pero, pues nada, tocaba como, tener paciencia, preguntarle a mis compañeros con más experiencia, o a veces igual equivocarme, y me decía, ah, no, no, eso no es lo que yo quería, entonces igual volverlo a hacer, y persistir, pero, pero sí ha sido un reto, o sea, emocionalmente sí es un reto, porque yo a veces sí pensaba, es como, ah, en desarrollo sí, o yo si hubiera sabido cómo hacer esto, o hubiera sabido cómo resolverlo, o dónde investigar, qué sé yo, entonces sí me sentí como un poco perdida al inicio, pero, ahí voy. Y de aquí surge también tu motivación, ¿cómo se dice drive en español? Tu motivación y, pues mi motivación, un poquito más que motivación, de todos estos cursos que tomas en línea también, o esto igual venía desde siempre, yo soy fan de aprender cosas en línea también, pero siento que hay gente que todavía cree que necesitas un título universitario, para aprender todas las cosas, o que tal vez no vale tanto, y realmente en tecnología, hoy por hoy, las certificaciones en línea sí que valen, ¿cómo ha sido tu experiencia con esto? ¿Qué recomendaciones tienes? ¿Y cómo, cómo es que te motivas para, para sacar adelante tantos cursos también, que a veces, pues es fácil perder la motivación uno solito, ¿no? Pues yo creo que siempre, bueno, mis papás me educaron de la forma como, o sea, como vengo de una familia muy pobre, y me dijeron, o sea, si quieres salir de pobre, tienes que estudiar y eso, entonces me inculcaron mucho el tema de la educación, entonces siempre me ha gustado, o sea, no es como que, ay, tengo que estudiar o algo así, entonces siempre estoy como estudiando alguna cosa, o aprendiendo algo, ahorita, pues, digamos, en la universidad, pues como que hasta ahí todo el esquema tradicional, pero luego, pues tocó ya con todo el internet, y la tecnología, también por el tipo de carrera en que estoy, pues uno también tiene que estar actualizándose siempre, es bueno, sino uno también ya no, o sea, te puedes llegar a estancar, o sea, los trabajos van cambiando, aunque el rol se llame igual, las tecnologías que las personas utilizaban hace cinco años, a las que utilizan ahorita, probablemente no sean las mismas, entonces siempre hay que estar actualizándose, yo trato, o el formato que a mí me funciona para aprender, son como los cursos en línea, que por lo general son videos, o tal vez lecturas cortas, y ahí siempre estoy como sacando cursos, trato como de sacar, buscar un ritmo que me sirva a mí, o sea, no es como que me voy a poner dos horas a estudiar, porque es demasiado para mí, pero tal vez estudiar quince minutos, o media hora, tres días a la semana, o algo así, es un ritmo sostenible para mí, y trato de elegir cursos que me gusten, a veces es como, posiblemente no sume a mi rol o algo, pero el tema me llama la atención, y por qué no aprenderlo, entonces saco ahí como un curso de eso, o a veces digo, ah, esta herramienta creo que sí me puede servir, entonces me pongo ahí a aprenderla, pero sí trato como de disfrutar lo que aprendo. Realmente creo que esa es una de las cosas que me, de las cositas que me llamó la atención de tu perfil de LinkedIn, el hecho de que tenías tantas certificaciones y cursos, pues de este tipo, porque yo le decía a la rana, justo como mencionaba la rana, estamos acostumbrados a que necesitamos como el título, y personalmente a mí siempre, yo siempre he tenido la espinita de sacar cursos y certificaciones, no importa de qué sea de mi área o de algo más, entonces creo que verte me está sirviendo como motivación para hacer lo mismo, yo también, entonces qué bonito ver que usas eso como herramienta para continuar actualizando, y actualizándote y especialmente en tecnología, como decís que es algo que cambia constantemente, y siempre tenemos que estar informándonos, y entonces me surge la duda de, un poco en ese sentido, es porque es la razón por la cual empezaste tu canal de YouTube, o contanos un poquito de cómo empezó MakeCode. Bueno, sí, pues estando en Women Who Code, y también como sacando cursos y todo esto, pues he hecho como mucha conciencia, de la importancia que haya contenido en español, o sea, en tecnología, si buscas curso de cualquier cosa que te ocurra, que se te ocurra, vas a encontrar como mil cursos, pero de esos mil uno va a ser en español y todos los demás en inglés, o sea, o la cantidad de español versus inglés es como abismal, entonces necesitamos más contenido en español. También algo que me ha hecho pensar mucho es lo de Women Who Code, que les decía, las mujeres necesitamos como más presencia, o sea, por ejemplo, una vez estaba revisando unas estadísticas de mujeres en tecnología, y los porcentajes, habían como varias, como varias categorías, pero los porcentajes de mujeres eran 5%, 8%, y hombres 90%, 95%, entonces así necesitamos como cambiar o reducir esa brecha de género, es importante, entonces yo dije, bueno, entonces yo puedo crear contenido en español de lo que yo sé, y por ejemplo, yo hago los videos, y yo les decía, yo soy una persona introvertida, pero igual yo me grabo en el video, para que la persona que me vea, es como vea, es una mujer haciendo tecnología, haciendo contenido en español, para que se le grabe en su cabecita, que las mujeres también hacemos tecnología, y también ahí he estado como subiendo como los videos, bueno, partiendo los videos de YouTube a TikTok, y los he estado subiendo, y trato de hacer como dibujitos, y colorcitos, y flechitas, para que la gente entienda, y me escribía a alguien, es como, si así me lo hubieran explicado a mí, o lo haces ver tan fácil, o así, es como muy bonito ver esos comentarios, porque al final es como, ah, bueno, sí, sí, alguien le está sirviendo mi contenido, te dejamos el enlace, al canal de YouTube de Mayra, en las notas del episodio, y justo antes de la entrevista, hablábamos con Dayan, que vimos algunos, de los tutoriales que tienes de Python, y este que es como, de resolver casos, que vas cada, misiones, o sea, que increíble la verdad, o sea, porque no es solo el enseñar, la parte de tecnología, pero también con la creatividad, con lo que lo haces, es muy, se me están yendo todas las palabras, que es engaging en español, como que te atrapa, ¿no? Te atrapa y quieres, o sea, y eso no es fácil, o sea, felicidades, la verdad, que qué bonito, qué bonito proyecto, y entonces ya para que, para quienes nos escuchan, saben que si quieren aprender más de tecnología, con Mayra, pueden ir a Maycode, o Maycodes, ¿cómo le digo? Yo digo Maycode, Mayde, Mayra. Perdón, sí, ya lo agringueva, Maycode. Yo también lo dije mal, mira, perdón. Lo sentimos, Maycode. Sí. ¿Y qué planes tienes ahorita, para el canal de YouTube? Digamos, he visto que, más allá de los tutoriales, de un lenguaje de programación, también resuelves casos como, no casos, pero, o tal vez sí casos, pero resuelves, todos retos, es la palabra, retos de cago, y cosas así, ¿quieres como seguir con eso? ¿Hay alguna otra, otra primicia, que podamos compartir por aquí, o qué es lo que te gustaría, lo que te gustaría, que se convirtiera en esto? Sí, bueno, mayormente he estado haciendo, como resolviendo, estos retos de programación, que es como, un reto, donde te ponen como, un escenario, no sé, el último que hice, creo que fue un hotel, que hospeda perritos, los perritos, no pueden estar a la par, porque si uno ladra, ladran todos, y entonces el hotel, busca maximizar las ganancias, y entonces hay que escribir, en un lenguaje de programación, un script, o un programa, que resuelva, ese escenario, entonces eso, más o menos eso es lo que hago, pero, digamos que lo que me he dado cuenta, yo, que las personas que me siguen, son personas que están iniciando, el mundo, en el mundo de la programación, están aprendiendo a programar, posiblemente ya saben programar, pero saben como, lo básico, y también he estado, compartiendo contenido, igual de bases de datos, siempre retos, pero no con un lenguaje, de programación, sino como que con lenguaje, de base de datos, y entonces las personas, que más me han estado siguiendo, va como por esa línea, entonces ahorita, hace unos días, bueno, pedí como, compré un libro, sobre bases de datos, para poder ya crear contenido, porque yo hago los retos, y el reto que me aparezca, en la página, ese resuelvo, y ese grabo, y ese subo, ah, pero no va a una secuencia lógica, o de fácil a difícil, sino como que el reto que me sale, lo grabo y lo subo, entonces como, por eso pedí este libro, para poder como, ir ya con una secuencia lógica, y poder empezar como, desde cero, o desde principiante, ir avanzando en el aprendizaje, ir aprendiendo ya, como un contenido, un poquito más formal, pero en un formato, no sé, fácil de entender, tal vez. Perdón, solo ahorita que mencionaste, el lenguaje de programación, y lenguaje de bases de datos, son cosas diferentes. Sí, el lenguaje de programación, digamos que es lo que escribes, igual para que la computadora, yo quiero, una pantalla, que tenga dos campos de texto, y un botón, entonces escribes, en un lenguaje de programación, el código, para generar esos campos de texto, y ese botón, pero las bases de datos, igual tienen como que, su propio lenguaje, que se llama SQL, que es para, guardar la información, en la base de datos, o leerla, o modificarla, o lo que sea, pero ella, es otro lenguaje diferente. Yo pensé que SQL, también se consideraba, lenguaje de programación, no sabía que tenía otro, Ah, bueno, sí, o sea, el nombre es SQL. El SQL, o Structured Query Language, es un lenguaje, para el manejo, o administración de datos, en bases de datos relacionales. Bueno, y viendo ya la hora, que hace, nos está volando el tiempo, y ya mencionamos, en varias ocasiones, a cierta organización, que nos gustaría hablar, un poquito más también, cómo ha sido tu experiencia, con Women Who Code, porque yo recuerdo, cuando entraste, creo, más o menos, no me acuerdo exactamente, cuándo fue, pero me recuerdo bien, porque, rapidísimo, pasaste, o pediste ser, lead, del equipo de Data Science, entonces, cuéntanos, cómo fue eso, cómo fue tu ingreso, a Women Who Code, cómo, qué fue lo que esperabas, y cómo llegaste, pues, a hacer la lead, de uno de los capítulos, y tal vez, también, para que la gente, que nos escuche, sepa, qué es lo que se puede hacer, si se unen a Women Who Code, y cómo, ir creciendo en la organización, también, si les interesa. Pues, yo ya seguía, Women Who Code, en las redes, miraba el contenido, que hacían, conocía a varias voluntarias, de ahí, y siempre había tenido, como que, la inquietud de, de pertenecer a la organización, y de repente, un día, publicaron, creo que una convocatoria, para nuevos voluntarios, entonces, me inscribí, entonces, ahí estuve, como, ya me uní como voluntaria, creo que me uní, a los equipos, de Data Science, y de Backend, pues, estaba trabajando, como Backend, y me gustaba, como todo el tema, de Data Science, entonces, por eso, me metí, como a esas dos, como áreas, que están allí, y ahí estuve apoyando, en organizar eventos, digamos, que las voluntarias, principalmente, lo que hacemos, es ayudar a organizar, los eventos, que se hacen ya, para, para el público, en general, conseguir speakers, hacer lluvia de idea, de los temas, preparar el contenido, para redes sociales, ese tipo de cosas, son las que hacemos, como voluntarias, y luego, como a los meses de eso, o al siguiente año, digamos, al inicio de año, que es cuando hacen, como que, las nuevas líderes de área, y todo eso, hablé, creo que con, me acuerdo si, con Ivonne, o con Cristina, que me dijeron, que si quería ser líder, como co-líder, del área de Data Science, porque lo que, comúnmente se hace, es que hayan dos líderes, por área, porque al igual, al final, es un voluntariado, entonces, uno hace todo eso, en el tiempo libre, entonces, la idea, es que las voluntarias, que cada voluntario, o cada líder, no esté muy cargada, con las responsabilidades, entonces, pues acepté, ahí estar, coliderando, eso fue, creo que el año pasado, sí, el año pasado, porque este es el segundo año, que estoy con, como líder ahí, del área de Data Science, sí, es un reto, es como responsabilidad, y todo, pero la verdad, es que ver el resultado, de lo que uno hace, es muy bonito, o sea, cuando estás planeando el evento, que hacemos lluvias de ideas, que hagamos esto, pongamos lo otro, quitemos esto, que esto, y al final, o yo conozco a alguien, o yo conozco a otra persona, y buscar speaker, y todo eso, y al final, cuando ya sale el evento, y vemos el resultado, de todo ese esfuerzo, es muy bonito, porque al final, siempre, todos los eventos, son nuestras invitadas, son personas muy profesionales, y los temas que comparten, son muy interesantes. Qué bonito, que sea tan gratificante, toda la experiencia, de armar, y de pensar un evento, hasta ya haberlo terminado, y me imagino, la cantidad de cosas diferentes, que aprendes también, que no son necesariamente, relacionadas, a lo que tú haces, todos los días, ¿no? Hay muchas, ¿cómo se dice? Soft skills, en español, habilidades blandas, habilidades blandas, gracias, hoy estamos, mal, con términos, en español, y entonces, como que va reforzando, eso que siempre, te ha caracterizado, de aprender constantemente, ¿no? También, otras cosas, entonces, qué bonito, ya saben, para quienes nos están escuchando, y estén interesadas, en formar parte, de Women Who Code, les vamos a compartir, de nuevo, información, en las notas del episodio, Te dejamos enlaces, en las notas del episodio, y te invitamos, a buscar Women Who Code, en nuestra página web, en donde podrás conocer, las historias, de más mujeres, que son parte, de esta comunidad, entonces, por la hora, ya, tristemente, llegamos al momento, de las preguntas finales, y, pues, en algún momento, al inicio, hablamos, ¿verdad? que tú, no eras la misma, Mayra, de hace muchos años, y si tuvieras, la oportunidad, de hablar con la Mayra, de 17 años, ¿qué consejo, le darías? Yo le diría, que se relaje, que disfrute, estudiar la universidad, estudiar en la universidad, es una etapa, muy bonita, entonces, que no se preocupe, tanto, por las notas, o por ganar los cursos, en la primera oportunidad, sino que, que se enfoque, en disfrutar, lo que está aprendiendo, en disfrutar, pasar tiempo, con sus amigos, y, y una amiga, bueno, a una amiga, su papá le dijo, le dio un consejo, una vez, le dijo, mi hija, en la universidad, no es una carrera de caballos, pero tampoco de burros, entonces, suena chistoso, pero es cierto, o sea, no es una carrera de velocidad, y el que hay que salir, lo más pronto posible, pero, pero sí hay que salir, o sea, no hay que quedarse ahí, por siempre. un buen consejo, Mayra, y ya para terminar, el episodio, en la última pregunta, que nos encanta hacerle, a todas nuestras invitadas, es, en tu opinión, ¿qué pueden hacer hoy, las personas, que nos están escuchando, para poder, el desarrollo de la ciencia, y la tecnología, en tu país, o en la región? Pues, yo diría, que compartan, un poco del conocimiento, que ya tienen, o que lo difundan, todos tenemos, algo que compartir, no importa, igual si alguien más, ya está haciendo lo mismo, al final, se trata también, de, lo podemos compartir, en el formato, en el que más, nos sintamos cómodos, hay una gran necesidad, de conocimiento, entonces, yo trato de pensar, por ejemplo, en esta niña, o esta adolescente, que tal vez está, viendo sus redes sociales, y está siendo saturada, de información, te tienes que ver así, o te tienes que usar, cosas de tal marca, o la vida se trata, de estatus, si en lugar de eso, todos creamos, como que un poco de contenido, sobre ciencias, entonces, eventualmente, le va a llegar a esta niña, o a esta adolescente, porque al final, las redes sociales, como identifican, si algo se repite mucho, o tiene mucha interacción, lo difunde, y lo difunde, entonces, que si todos pudiéramos hacer, como que compartir, un poco de ese conocimiento, que tenemos, en el formato, que más nos guste, hay formatos para todo, eventualmente, va a llegar a estas niñas, o a los papás, de estas niñas, que puedan cambiar, esos paradigmas, hacia la ciencia, para que se animen, también a estudiar carreras, en STEM, en STEM, gracias Mayra, por recordarnos, de la importancia, de compartir, este tipo de contenido, para que le llegue, a más niñas, y jóvenes, que puedan sentirse, identificadas, con mujeres como tú, y que sepan, que las carreras, en STEM, también son para ellas, y gracias a ti, que nos escuchas, por acompañarnos, en un episodio más, de Epistemas, si te gusta nuestro trabajo, y quieres apoyarnos, en nuestra labor, de llevar las STEM, a más personas, comparte nuestros episodios, y déjanos una calificación, en tu plataforma, de podcast preferida, síguenos en las redes sociales, para no perderte de nada, y ahora sí, hasta la próxima. ¡Suscríbete!